Si alguien conoce esta señal, por favor. En su intento por pedir ayuda, Majo advirtió sobre el ataque que vendría de su pareja. Durante la transmisión en vivo, en la que ofertaba prendas desde su casa en Oaxaca, pidió auxilio a sus seguidores. El momento en el que su agresor se acercó a ella y la atacó, quedó grabado, mientras ella gritaba. Si alguien está viendo este like, por favor, ayuda. Horas después, Majo reapareció en las redes, dentro del coche, afuera de las instalaciones de la policía, donde su pareja fue llevada en calidad de detenido. Se puso a disposición de las autoridades correspondientes para afincarles responsabilidades. Su rostro, severamente golpeado, lo muestra por unos segundos. Mi cara está en muy malas condiciones. En el video confesó que no era la primera vez que esto ocurría y aunque varias veces intentó huir, no tenía los medios para mantenerse. Sin embargo, incitó a otras mujeres a no aguantar tratos violentos. No deben de dejar que poco a poco la gente se aproveche de ustedes. Si alguien sabe de esa señal... Una advertencia que pesa, en un estado que el año pasado se convirtió en el segundo con mayor número de feminicidios en el país. 112 mujeres asesinadas en Oaxaca. Una situación que se refleja en todo el país, en donde el 68% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y esta tarde el Senado aprobó penas mayores por violencia a embarazadas. Majo ya rindió su declaración y sus dos hijos se encuentran bajo resguardo. Mientras tanto, su caso se viralizó bajo el hashtag Todas Somos Majo para mostrar solidaridad a esta víctima.